Segundo bloque, antes de arrancar con la próxima entrevista, le mando un saludo a Cotio Orlando, mi compañera, mi amiga. Recupérese, amiga, descanse, que ya la veremos pronto también por acá. Ahora sí, saludo, recibo a un compañero de la casa, Choque Puño, Gabriel Marazzini. ¿Cómo anda, Miguel? Bien, gracias por venir. Por favor, al contrario, gracias a usted por la invitación. Bueno, te vemos siempre por las mañanas, nos haces reír mucho. Nos cruzamos a veces por los pasillos. Sí, claro. Pero hay historias lindas para contar contigo. Sí, sí, sí. Porque usted lo ve a Gaby. Más allá de hablar de los personajes, tenés un recorrido también por la publicidad importante. Sí, mucho. Por el cine. ¿Cómo comenzaste con todo esto? Comenzó, me parece, esa inquietud en el secundario. Ajá. Y por ciertos designios propios y ajenos, había como una intención de negar un poco esa vocación, hasta que, como siempre sucede, lo que está dentro de uno termina saliendo. O sea, lo veníamos tapando, tapando, hasta que... Ah, sí, 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 sí. Y sí, arrancó con teatro, con talleres en el barrio, después pasando a... Tuve mucho tiempo en el minúsculo, que son amigos nuestros. Este, en mucha... bueno, que ahí se hacía mucha improvisación, después confeccionando monólogos, haciendo muchos avisos. Primero las locuciones de los avisos, después sí, tuve algunos avisos grandes, también de... ¿Cuál es el que más te marcó de los avisos? Que vos decías, me pasaba que en la calle me... Ah, y bueno, me pasó con uno de personal, que fue bastante conocido, de hace muchos años. En un mes me pasó ese de personal, y quedé en una producción muy grande de Coca-Cola, que salió el aviso para Uruguay, Colombia, después compraron los derechos de Grecia, y no sé dónde más, y qué sé yo, y fue... No sé cuánto será el dinero de hoy, pero era como un montón de plata. Nunca había visto toda esa plata junta. Toda esa junta, y para... Todavía no la he visto. Pero bueno, sí, sí, era muchísimo. Tuve algunos avisos de Claro, bueno, todas marcas así muy grandes. ¿Te preguntaste en algún momento, o te decían por qué siempre te elegían a vos para estas cosas? No sé, y todavía es un misterio, porque... ¿Por qué es un misterio? Habiendo estado también, o trabajando en publicidad, desde el lado de la redacción, muchas veces uno busca una cara en particular, o un rostro, un gesto, o alguien que en instancia de casting hizo algo que los otros no. Y hay un componente azaroso muy grande, digamos. Tal vez el que vemos en televisión, o en ese aviso y demás, no es el quien mejor actúa, o el más dúctil, o lo que sea, pero resulta que es justo un colorado que tiene cara graciosa, y tiene que ser ese, ¿viste? Te voy a decir, este está bárbaro. Entonces, bueno, calculo que habrán visto un poco de todo. Alguna cosa, bueno. También tenés una beta, que es un registro tuyo, no sé si estuvo siempre, esta cuestión del lado del humor. Sí, sí, estuvo marcada siempre, y fue, es como una tendencia que tengo, casi... Que te lleva a eso, te amo. Sí, sí. Tu registro tiene, digamos, esa base, sobre todo. Sí, 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 si bien hice otras cosas, participé en algunos dramas, o en algunas obras que son de temáticas más serias y demás, casi siempre estuve más vinculado a esta cuestión del humor. Y en ese sentido del humor, lo tuyo sentís que es porque viste que hay distintos tipos de humor. Es la repentización, es el chiste, el momento es... Bueno, tenés unos personajes como Iris, como el negro vidriera, digamos. Claro. Me parece que el común denominador de los personajes casi siempre tienen que ver con la vida cotidiana, con lo que nos pasa a nosotros. Estás mirando un poco ahí, viendo acá... Sí, mucho, y muy... Que esto tal vez sea un error personal, pero muy enfocado en la diaria de Córdoba, digamos. Muchas veces vinculados a Córdoba, a los códigos cordobeses, a marcas de Córdoba, a calles, barrios... Y eso te va pasando, por ejemplo, sé que también andás mucho en bici, ¿no? Sí, sí, sí. Es un lado también muy biciclista que tenés, ¿no? Tenemos que tener un programa completo con Maracín para hablar de todo lo que hace. Pero digo... Es lindo, es lindo. Es lindo, es lindo. Tengo una vida linda, Miguel. Te juro, boludo, soy fielio. Pero yo te creo, yo te creo porque aparte cuando te cruzamos sos así, sos así, digo, pero vas en la bici por ahí y te cruzás con un personaje a lo mejor, tenés una charla y dijiste, ah, mirá este remate, qué lindo para... Sí, sí. Pasa eso, o son disparadores tal vez. O te cruzás con personas que decís, ¿y qué barrio era este? Y registrás algunas cosas. Bueno, el centro vecinal de Los Platanos tiene un cartel que es así, así. Entonces, después, dentro de una salida que haces, lo tirás y quien está por la zona genera una identificación muy rápida. Pero no porque yo quiera voluntariamente generar esa identificación, sino que a mí me resulta interesante, o la caladecita que está en tal lado, y otro dirás, sí, te acordás de los cosas, lugares por donde hemos pasado y que nos pertenecen a todos, digamos. Guionás, preparás, digo, a la mañana te vemos y la verdad que lo que hacen con el flaco, con Carla, es muy bueno. Está Marcela también y Fabián, muy lindo lo que hacen. ¿Guionás algo? ¿Te preparás el personaje antes, el movilero, por ejemplo? ¿Ya sabes qué va a ser? En algunos casos, sí, cuando tiene que ver con algo puntual de una biografía, por ejemplo, no sé, voy a hacer, o voy a hablar de René Lavand. Entonces, sí, tengo unos datos ahí adescritos, generalmente los chicos lo pegan por ahí, entonces yo cuando estoy me voy viendo ahí. Taca, taca, ahí. Y en otros casos, que son placas o imágenes, directamente desde el monitor lo voy viendo. Al principio sí guionaba todo y lo iba viendo todo porque no tenía esa gimnasia diaria de hacerlo dos o tres veces por día, entonces me costaba un poco más. Pero después ya como que sabes por dónde lo vas a encarar y no hace falta muchas veces ese guion o que esté presente. Tal vez yo lo hice, pero no me hace falta imprimirlo o algo porque lo leo un ratito nomás del mismo celular y ya está. Y, por ejemplo, el caso de Iris, ¿cómo salió ese personaje? Vamos a recordar que es una docente que trata o maltrata a los estudiantes. Sí, 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 sí. Que fue mutando a otras cosas porque tiene mensajes, si bien es brutal lo que tiene, también tiene mensajes muy profundos de dobles o triples lecturas porque Iris plantea la necesidad de mandar a los chicos a la escuela que estudien pero que los manden educados de sus casas o hoy estudia, hoy estudia, ese tipo de cosas o de no confundir a los útiles escolares con los escolares útiles que serían los niños y demás. Entonces, son conceptos que están buenos mezclados con un modo muy bárbaro de expresarse muy salvaje, muy cruel, muy primitivo también. Sentís ya que hay una cosa que la gente te va reconociendo. Me ha pasado, sí. Me ha pasado, ¿no? Me ha pasado un par de veces. Había alguna. Y dice, ¡Eh, Canal 10! Y hace poco en la maratón de Córdoba. ¿También corres maratones? No, no. Hice media, no. Hice la de 21. Hice la de 21, ya la de 41 llega. Pero la idea era hacerla algún día. Y me pasó que había mucha gente y ahí ves que el programa se ve también. Se ve que se mueve, digamos. Ese termómetro que te da lo social, digamos. ¿El pulso? Este... ¡Eh, Flaco Pailo! Cosas así. Y te va a decir, ¡Eh, loco! ¿Qué hacés vos? Sí. ¿Pasa? Poco, pero me pasa. Y con el Flaco Pailo se encontraron acá ustedes, ¿no? Sí. Y salió algo muy lindo que incluso va a tener temporada por segunda vez. Exactamente. Segunda temporada, bien. Yo conocí... Bueno, en realidad conocí primero a él y a la esposa, la compañera del Flaco. Conocí primero a ella, que fue quien me abrió las puertas de una sala donde yo estrené una obra mía. Después lo conocí el Flaco que me fue a ver una vez. Nos quedamos charlando un rato largo. Fuimos a la casa, qué sé yo. Esto antes de comenzar a trabajar acá. Pero lo que nos fue uniendo fue el proyecto este de Canal 10 que todavía no sabíamos que se iba a llamar Pailo Bar y que iba a venir una pandemia y que en esa pandemia también paradójicamente nos benefició mucho como hacedores, si se quiere, de televisión. Estaba la gente en la casa. Porque estaba mucha gente en la casa y uno cree que todo el mundo tiene internet o que tiene datos y demás y no es así. De hecho, tenemos una cobertura muy escasa y los canales de aire siguen siendo muy masivos. Entonces, mucha gente nos vio y fue un momento de mucho éxito en términos de audiencia, digamos, del programa. Así que se fue consolidando un grupo entre nosotros. Nosotros, cuando digo Carla, el Flaco y yo. Que tienen radio también. Que tenemos radio también. Después se armó lo de la temporada pasada que fue el show del Pailo Bar que es lo que veníamos haciendo. Ahora sí viene la Pailoneta. La Pailoneta. Sí, que hoy tenemos ensayo de la Pailoneta. Así que si llego tarde es porque estuve en Ciudad U. Que te aguante un poco, Flaco. No, no, por supuesto. Cinco minutos. No pasa nada. Y bueno, con personajes que han ido saliendo de acá, del Pailos Bar con un proyecto que tiene una continuidad. Así que, bueno. Carlos Paz siempre es muy bomba. Así que seguramente. Sé que el año que viene van a seguir ustedes también con Carla. Veremos el resto del equipo haciendo algo en la mañana. No quiero spoilear porque después me van a retar acá. Se puede, sí. ¿Cuándo? Bueno, parece que usted sigue, ¿no, caballero? Sí, sí, sí. Sigue haciendo radio a la mañana que ya está muy bueno. Sí, sí, vamos a continuar. Lo mismo que en radio. Bien. Así que eso es muy bueno porque para nosotros es... Nosotros somos como trabajadores de esto, digamos, ya de que estemos frente a una cámara o que alguno tenga más facilidad que otro, etcétera, implica un guión o lo que sea, implica mucho trabajo muchas veces de ponerse, de buscar, de observar, de ensayar, de estudiar, etcétera, que televisivamente o radialmente es algo que se consume muy rápido. Claro. Lo que tal vez uno prepara durante un buen rato, en tres minutos se quema y es un material que no se puede volver a utilizar, digamos. Entonces, como trabajadores de este medio, es muy valioso saber que tenemos esa continuidad, digamos, gracias al canal en este caso y a la radio. Y a lo que han hecho ustedes, Gaby. También, sí, sí. Gaby, agradecerte mucho esta visita. No, por favor. Estamos hablando de temporada, queríamos tener algunos compañeros, sobre todo a gente que nos hace reír mucho, nos gusta mucho lo que haces, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mire. Muchísimas gracias y me sumo el saludo a la Coca, a la Coty. También, por supuesto, que, bueno, la vamos a ver pronto. Tranqui, que descanse. Sí, tranqui, 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 por supuesto. Bueno.